Enciende una luz Un año de esfuerzo, pasión y bendición En este 2015 alcanzamos varias metas Gracias a su fidelidad nos hemos mantenido en los primeros lugares con nuestro programa ¿Qué pasa con Mariela? Y llegamos a la edición 100 con Revista Mariela Celebrando su noveno aniversario con Expo Fashion Mariela Evento que lo llevaremos a cabo todos los años debido a la gran aceptación que tuvimos Las entrevistas subidas en nuestro canal online Mariela TV saltaron a la televisión nacional Y fueron transmitidas con gran éxito llegando a más espectadores Producciones de Fuego con sus diferentes cuentas Arroba Radio Fuego, arroba Revista Mariela, arroba Mariela Viteri Logramos llegar a más de 600 mil seguidores en todas sus redes sociales Siempre avanzando en la meta planteada Innovando y evolucionando Mariela Viteri nos presentó su perfume Pink Heaven Pensando en la mujer de hoy Porque así somos en Radio Fuego Revista Mariela, Mariela TV y en todos los eventos BTL Llenos de sorpresas con nuestros queridos seguidores Radioescuchas, televidentes y lectores Bienvenido a 2016